Jehová es mi pastor y nada me faltará Él nunca me deja, nunca me dejará Mi libertador y mi salvador En Él yo confío, por siempre Él reinará Ven, prueba y ve, bueno es Dios, bueno es Dios Ven, prueba y ve, bueno es Dios, bueno es Dios Por siempre su gracia me sigue, su misericordia también Mi libertador y mi salvador En Él yo confío, por siempre Él reinará Ven, prueba y ve, bueno es Dios, bueno es Dios Ven, prueba y ve, bueno es Dios, bueno es Dios Por siempre su gracia me sigue, su misericordia también Lo que Él promete, lo he visto vivo Por eso siempre en Él confío Mi vida en sus manos está Mi vida en sus manos está Lo que Él promete, lo he visto vivo Mi vida en sus manos está Mi vida en sus manos está Lo que Él promete, lo he visto vivo Por eso siempre en Él confío Mi vida en sus manos está 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 Lo que Él promete, lo he visto vivo Por eso siempre en Él confío Mi vida en sus manos está Mi vida en sus manos está Mi vida en sus manos está Ven, prueba y ve, que bueno es Dios, bueno es Dios Ven, prueba y ve, que bueno es Dios, bueno es Dios Por siempre su gracia me sigue, su misericordia Ven, prueba y ve, que bueno es Dios, que bueno es Dios Ven, prueba y ve, que bueno es Dios, que bueno es Dios Por siempre su gracia me sigue, su misericordia también